Además, el fresco, Marta, estamos gastando mucho en el cerco de puente. Ya ven por sí, es lo que una vez se protesta en muchos lados. Continuamente estamos hablando de ahorrar por un lado, ahorrar por el otro, y lo estamos congelando y gastando temperaturas, no, 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 no. Bueno, vamos a estar teniendo una presentación corta donde yo ya marco un poco la idea de lo que me parece a mí importante marcar desde mi perspectiva, desde mi mirada. Es decir, algunas situaciones puntuales que se vinculan con la población, pero más que la población, el consumo y los tipos de consumo que se están teniendo. La mirada que es lo que hoy en día estamos enfrentando, que tiene que ver fuertemente con la perspectiva esta de la economía verde y otras economías que comienzan a tener, digamos, una fuerte impronta en la discusión global y que llegan a la Argentina, y cómo eso impacta en la mirada y perspectiva del modelo agrícola que estamos teniendo. Lo que quiero llamar la bioeconomía light, que es una cuestión que me parece muy importante poner en alerta, por lo menos en la discusión actual, y el verdadero concepto de la bioeconomía, que no es un tema menor, que es una perspectiva que se ha desarrollado por autores como Nicolás George Correa y otros, y que la bioeconomía ha sido la base histórica inicial de lo que nosotros después llamamos economía ecológica. Entonces, no nos dejan un concepto. Es decir, hablamos de sustentabilidad, sale Monsanto a hablar de sustentabilidad, hoy en día salió la base de bioeconomía, y encima cuando uno pregunta, porque ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con esto, encima prácticamente no es que se desconoce, sino que simplemente se ignora. Entonces estamos en una situación realmente mucho más conflictiva. Conflictiva en el sentido de que, por supuesto, la humanidad se ha convertido en depredadora de recursos naturales, por un lado, pero por el otro lado, depredadora de sus propios congéneres. Entonces, de alguna forma, el proceso que hoy en día estamos revisando, criticando, amerita fuertemente la intensificación del sistema capitalista, con distintas miradas y perspectivas, a una mirada y perspectiva realmente muy, muy dura, en la cual fuertemente, a pesar de lo que se quiera mostrar, fuertemente la mirada sobre la cuestión ambiental y la perspectiva meramente económica es muy distinta. Hoy estamos en lo que algunos llaman un proceso de aumento de los impactos y la contaminación, una lucha por lo que llamamos el espacio vital, la lucha por los recursos, recursos que a pesar de la mirada y la perspectiva que se tiene, en el sentido de que la tecnología o la ciencia y la tecnología van a resolver varios de los problemas que estamos enfrentando, en rigor de verdad, esos problemas y esa situación nos obliga a identificar que realmente estamos en el marco de una discusión muy fuerte por los recursos naturales, por lo que nosotros llamamos el espacio vital. Algunos autores en particular nos focalizan en la ubicación de que la humanidad estaría en el proceso temporal del Orocenos, pero básicamente hoy la enorme capacidad científico-tecnológica que viene teniendo la humanidad nos ubica en algo que sí hemos dado en llamar varios autores en el nivel internacional del Antropoceno. Esa perspectiva del Antropoceno como tal nos dice también que nuestra ciencia y tecnología es la primera vez en la historia que podemos transformar básicamente el planeta y hasta destruirnos nosotros mismos. A eso le estamos sumando una situación importante porque, por un lado, tanto los países que son poseedores de recursos naturales como los que no, en general están teniendo un abandono de los espacios en los cuales hay recursos naturales, básicamente tierra, tierra para la producción, hacia espacios urbanos más concentrados. Ese proceso de concentración no es un tema menor. Y hay que pensarlo, por ejemplo, en la biopolítica de la Argentina. Es decir, un país vaciado de gente con un desplazamiento tremendamente fuerte hacia la ciudad y en abandono de los espacios donde hay recursos naturales llama la atención y debería llamar la atención. En lugar de ocupar los espacios, de ocupar los territorios, el desplazamiento, no solo de los pueblos originarios, sino de las poblaciones campesinas, de los pequeños poblados que tenemos a lo largo y ancho del país, obliga a que repensemos esto porque el número para la República Argentina no es del 70% de su población urbana. El número para la República Argentina es del 92% en su población urbana. El Brasil es el 90%. Es decir, países con grandes territorios que concentran a su gente en ciudad y encima los concentran pésimamente a vivir. Es decir, con espacios de vida tremendamente malos. Vinculan, digamos, o debería llamar la atención un poquito más, aunque sea, de ver qué es lo que pasa y por qué esos espacios quedan, digamos, a la buena. Es decir, con una población que crece y que sigue creciendo de manera importante y que especialmente, como vamos a ver, el problema no es el número, el problema no es la gente, el problema son las pautas de consumo que se generan en la gente. Porque la capacidad del planeta podría llegar a 12.000 millones de personas sin ningún tipo de problema en términos de recursos, si la gente estuviera dentro de lo que vamos a ver nosotros, su consumo endosomático. Pero lo que está pasando es al revés, como vamos a mencionarlo en breve. A esta población, hoy en día, se la alimenta y se la alimenta de distintas maneras. Desde alimentos superprocesados o ultraprocesados hasta, de alguna manera, alimentos que son básicamente cosechados en el día y con familias que consumen de una manera totalmente distinta. Cada alimento también tiene un costo de producción en términos metabólicos para el alimento en sí y para el transporte de ese alimento. Y a eso le tenemos que sumar también otro proceso que es tremendamente importante y fuerte que tiene que ver con la generación de residuos, o de los alimentos que son tirados a la basura. A eso, además, todo lo que tiene que ver con el enorme packaging que tienen hoy día los alimentos. Entonces, hay un costo, un costo realmente ambiental muy, muy alto que se vincula con todo este proceso para poder tratar de ver qué es lo que está pasando a nivel de la cadena alimentaria mundial, que es una complejidad, o que responde a una complejidad tremenda cuando miramos la cadena, pero cuando miramos su concentración, estamos en que básicamente solamente 50 empresas, 50, dominan más del 50% de toda la producción de hotel y de supermercados a escala global, que hay especialmente algunos países en los cuales hoy la gente compra a través de supermercados y responde, digamos, a un dominio de supermercados de manera realmente muy, muy fuerte. Que esos supermercados, por ejemplo, en la Argentina llegan al 55% del dominio de todo el espacio, 70% en Sudáfrica y lo mismo 50 y pico por ciento de vuelta en China. Entonces, hay un dominio del sistema mundial de alimentos realmente importante. Esto nos lleva a una cuestión que tiene que ver con lo que algunos autores, como Martín y Javier, hablan de conflictos, conflictos económicos y distributivos por los recursos de base, que son el suelo, el agua y la biodiversidad. Y especialmente cuando empezamos a mirar el tema del suelo, por supuesto que hay una competencia brutal por la tierra. Si simplemente hacemos el número, 14.900 millones de hectáreas sobre los 7.300 millones de gauchos que acabamos de mostrar y que todo el mundo, además de comer, tiene pautas de consumo diferentes y una buena parte del mundo tiene pautas de consumo totalmente irrefrenables y detrás de eso esas pautas de consumo no están disminuyendo, sino que siguen aumentando, la presión sobre los recursos nos habla de, o por lo menos, de que tengamos una alerta para no convertir lo que era antes de un monte en esto. ¿Sí? Y de alguna manera esto obliga o de alguna forma, esto es un campo de sopa en el norte argentino, ¿sí? La provincia de Formosa, es una toma de Ana Isaripi, una doctora andamía. Y en ese contexto, lo que hoy en día se está mirando como territorio que antes o que previamente eran territorios de casa, espacios de casa y con poblaciones que tenían una cultura vinculada con todo esto, todo eso se arrasó directamente para poner soja. En otras partes del mundo se pone maíz, en otras partes algodón, en otras partes se termina poniendo pan africana. Pero de alguna manera la lógica por la presión, por la depredación de recursos es muy fuerte. Y detrás de esto justamente existe lo que también llamamos nosotros el intercambio ecológicamente desigual, es decir, una transferencia de costos importantes, costos que hacen a la diferencia también de las que estamos hablando, norte-sur, en términos de dónde se colocan y dónde básicamente impactan esos pasivos ambientales. En el caso de los suelos, Moreno le puso un nombre, esto lo llamó Geofagia, ese cambio de uso del suelo hoy se termina percibiendo de una manera tremendamente fuerte, más que la del norte argentino. Esta imagen es de prácticamente más de 20 años atrás, esto hoy es mucho más fuerte y termina mostrando lo que de alguna forma le estábamos diciendo antes. Es decir, estábamos generando un proceso de transformación tremendamente fuerte, en el norte en particular, simplemente para satisfacer la demanda. La demanda de comida, bioenergía, como vamos a ver, y biomateriales. Esto es una gráfica que pusimos y que está en uno de los libros que van a recibir mañana. Bueno, en esta imagen básicamente es interesante ver qué es lo que pasa en la transferencia, de lo que estamos hablando nosotros, norte-sur. Esta transferencia es importante tenerla muy en cuenta porque mientras los países, en vías de desarrollo, terminan agregando año a año más hectáreas para la producción, los países desarrollados se hacen cada día más ecológicos. Entonces, el ecologismo de unos, del norte, de alguna manera afecta a la perspectiva del sur, cuando es inocente. Entonces, cuando de alguna manera se opera de esa manera más inocente. Ahí un poco lo que se termina viendo es una proyección que fue desarrollada por el panel de recursos y por la AMBEL, en la cual se ve claramente la demanda de tierra para satisfacer demandas de la agricultura en los países en vías de desarrollo. ¿Qué es? Línea roja, cada vez se agrega más tierra. La línea verde, los países en el mundo desarrollado, ahorran tierra año a año. La perspectiva es, me hago más ecológico aquí, disminuyo mi huella ecológica interna, pero amplío la externa. Esta es la bota que se ve o que no se ve cuando estamos hablando de los impactos entre una y otra economía mundial. Y cuando empezamos a mirar esto, a escala del mundo, comparado con América Latina, ¿qué se termina viendo? Que justamente, de vuelta, las explicaciones que van a revisar el hecho de decir, bueno, cuánto más agregos de tierra en términos de eficiencia, en el caso del mundo, esa explicación en términos de productividad va a andar rondando el 78%. En el caso de América Latina, prácticamente serán 53%, porque el otro 40% para la mejora va a venir y viene directamente de un aumento a la extensión de las tierras agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de todo el mascarío que se dice por ahí, esto quiere decir que cada vez, no cada vez menos, sino cada vez más, se van a demandar más tierras. ¿Esto qué es para el caso de la Argentina? Y la Morelos lo decía claramente, no nos queda ni el 10% prácticamente de lo que tenemos hoy o de lo que tuvimos en su momento y encima estamos avanzando. Esto es más deforestación, en un momento en que se discute de vuelta 10 años de la ley de bosques y que algunos están tratando justamente de que estas cosas caigan, junto con otras legislaciones, y gente que está luchando dentro de los mismos espacios, está sabiendo que está, digamos, si la sociedad no lo toma esto como una bandera, que es una batalla un poco, digamos, desigual. Entonces, estos números alertan a escala global sobre las relaciones entre los recursos de base y la agricultura. Y por supuesto hay dos miradas en esto, un poco más quizás, de dos miradas, una mirada que, por supuesto, anuncia de alguna forma lo que se viene diciendo, es decir, la perspectiva de la economía marrón. Y desde el año 2008, en especial, con una muy fuerte bajada en línea después del 2012 y hoy en día, en estos últimos cinco años, una aceleración muy fuerte, muy veloz en América Latina, la llegada de algo que se llama Economía Verde o Green Economy y que postula fuertemente la reducción en términos de la demanda de recursos, por un lado, y el aumento de las eficiencias, en el uso de estos recursos para generar un distinto producto. Esta perspectiva de las eficiencias como tal, termino diciéndole a ustedes que básicamente estamos, como se dice, por ejemplo, en este libro, que luego con sustanción fue la base de la discusión del modelo de desacople, de terminar diciendo que uno puede hacerse más eficiente produciendo este aparatito que tenemos acá con el 20% de los materiales que necesitaba antes. Eso, en primera instancia, con la primera perspectiva o mirada, es algo positivo. Pero detrás de esto hay un montón de lógicas detrás que hay que empezar a revisar, ¿sí? Hay que empezar a revisar en profundidad porque ya lo vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno desacopla impactos, ¿sí? Y cuando esos impactos, ¿sí? la mirada que en una perspectiva de alguna manera para que primero la pensaron es que tenía que ver con una superación de la perspectiva de la mirada inicial del desarrollo sostenible, de la cual la humanidad puede mejorar su calidad de vida, su bienestar, acompañado de un proceso de desarrollo económico, crecimiento económico, y a su vez, disminuir el uso de recursos naturales si encima de todo eso por cada punto agregado disminuye el impacto ambiental. Esto que parece o que recién está llegando a la Argentina, como tal, se discutió ya hace mucho tiempo como les decía, está detrás una lógica muy muy fuerte de decir, bueno, desacoplemos estos impactos y también otra cuestión que se discute menos que la transferencia de tecnología verde detrás de esto. Detrás de esta lógica de la Green Economy está todo lo que se puede ver con las perspectivas que la acompañan y que acompañan el proceso de la economía verde, la bioeconomía, la economía circular, la economía azul, es decir, es una economía con objetivos. Hoy, uno lo va a ver en toda la prensa discutiéndose, creo que con muy poca profundidad y quizás a nosotros los que estamos trabajando más en la economía ecológica nos afecta un poquito, nos duele un poco porque la bioeconomía de Nicolás José Curreguen no tiene nada que ver con esto, no tiene absolutamente nada que ver la palabra bioeconomía con lo que se planteó en la economía ecológica inicial, es decir, aquí ustedes empiezan a ver, simplemente esto son bajadas de antes de ayer, de lo que ha estado dando vueltas en la oferta sobre la discusión de bioeconomía, bioeconomía, biotecnología, biofábrica, nano, bioeconomía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también con los simposios que se están haciendo en distintas partes del país de promoción de la bioeconomía como tal, distintas regiones, ¿sí? Está por un lado el acompañamiento de esta discusión de las eficiencias y por el otro lado otra cuestión que también es bastante compleja detrás de esto, ¿sí? Que tiene que ver con la fuerte impronta de la biotecnología y especialmente la biotecnología agrícola. Entonces, hoy se relaciona biotecnología agrícola con bioeconomía con perspectiva ambiental sustentable, ¿sí? Entonces, un poquito lo que uno está viendo detrás de esto, ¿sí? Estas son gráficas también de propuestas de esta cancillería o comercio exterior, ¿sí? La bioeconomía y los procesos de certificación. Una mirada también de un curso que se da desde el gobierno de los ministerios de Argentina sobre la introducción a la bioeconomía argentina. No sé, ¿qué será? Pero bueno, ahí pueden tomar el curso de Trump, espero que sea gratis. pero bueno, es interesante para participar y escuchar al otro y también en ese marco hacer preguntas, ¿no? Es decir, yo me metería en el curso y simplemente preguntaría ¿dónde encuentro la bibliografía de George George? Un poquito, pasa un poquito a ruido. La perspectiva de la economía azul como tal, Es decir, un poco también de vuelta para la eficiencia, esto es una presentación que hicieron hace muy poquito también promoviendo esto, economía azul, bioeconomía, lo que uno está viendo hoy en día es la política ambiental en Argentina, es decir, todos los ministerios se están moviendo hacia esta perspectiva y cuando digo los ministerios digo los ministerios. Bueno, hace poquito cambié la agricultura, ¿no? Pero estaba en la foto creo que es lo mismo, un poquito peor como es el otro. Básicamente, como ven los convenios entre los ministerios que están en la más alta jerarquía hoy, marcando, digamos, hacia dónde va la cuestión de la bioeconomía. No es un tema que hace a dos cosas, a la educación ambiental y a la política ambiental, pues yo lo enfatizo tanto y de esa manera y de atrás de esto viene la economía circular, que también quizás hasta me atrevería de decir que la perspectiva de la economía circular puede ser más cuestionable. ¿Por qué? Porque la economía circular en muchos escenarios habla de reciclado de materiales, cosa que está bien, o la reutilización o la retransformación de muchos materiales en el repetido de esos materiales que apuntan fuertemente a ser reutilizados. caso de ajustes de motores de aviones, tecnología europea que pueden comprar los países en biodesarrollo. No quiero usar ningún ejemplo con lo duro que está pasando la Argentina hoy en día en términos de sus problemas de tecnología hoy. Solamente llamo la atención sobre la importancia que debería tener la verdadera ciencia de tecnología aplicada a las mejoras del país. No comprar tecnología de segunda de otra economía. La economía circular es eso. ¿Ok? Algunos están vendiéndolo de otra manera, pero es eso. Y voy a contar una experiencia personal. Yo he participado de esto en los últimos 10, 15 años. En una reunión global con la gente de la Unión Europea especialmente científicos un científico dijo hablando de la economía circular bueno, si es bueno para Europa es bueno para el mundo y no es siempre así. ¿Ok? Si era bueno para Bélgica no fue bueno para Congo. ¿Sí? Entonces creo que de alguna manera tenemos que reflexionar mucho sobre estas transferencias y sobre lo que está pasando detrás de estas lógicas que están hoy en el marco de todo esto. ¿No? Es decir, simplemente que se vea que ojo esto no solamente pasa en Argentina si al contrario es una bajada fuerte de una discusión global muy muy importante hoy que hay que tener muy muy en cuenta. Y por el otro lado a la gente se le enseñaba otra cosa en la Argentina o se pretendía tratar de mostrar otras cuestiones esto simplemente es un ejemplo un lindo ejemplo de algo que nunca llegó a la escuela o a la cierta de escuela que debió haber llegado o que por lo menos de alguna forma se encuentra perdido por ahí en internet tratando de bajarlo y continuamente lo van sacando de un lado y lo van colocando en el otro con esfuerzo ¿sí? Pero yo lo destaco ¿por qué? Porque ahí están los ministerios de vuelta para ir a apuntar a los ministros que estaban en otras fotos que hicieron con estos materiales porque fueron unos cuantos miles de materiales de estos libros que pudieron llevar a los maestros a los docentes para poder discutir y hacer un enfoque crítico de la mirada hasta de día no tan burda o tan grosera un poco naifes en algunos casos y simplemente por criticar un poquito la soja por hacer una alerta sobre la minería de alguna manera estos manuales importantes quedaron en la nada por lo menos sin acceso ¿no? la perspectiva entonces de lo que estamos teniendo en esta mirada de nuestro activismo vinculado con los temas de la agricultura es una fuerte demanda de recursos por un lado esos recursos hubo una alerta ya también importante el Club de Roma hace mucho volvió a hacerse ahora nuevamente otra perspectiva también que se planteó un grupo de científicos importante alertando sobre lo que estaba pasando lo que está pasando es que si seguimos el estilo de vida que estamos teniendo estamos por lo menos dos planetas y medio hacia adelante las huellas están son indicadores son indicadores físicos no es para enamorarse de los indicadores pero ¿qué te están diciendo? lo mal que te está yendo ¿ok? no estamos cambiando la política con la identificación de indicadores pero los indicadores nos están diciendo claramente o poniendo en alerta sobre muchas de las cosas que hoy en día están pasando y encima cuando miramos las relaciones esto que yo digo ¿dónde está el pie de uno sobre el otro? por ejemplo en el caso de la huella hídrica se ve claramente la fuerte impronta de los países asiáticos sobre otra parte del mundo porque esto es importante también tenerlo en cuenta es decir hoy en día el aumento la mejora del PIB interno de China se mantiene con todos los insumos que están viniendo de otras partes del planeta esa cuestión esa cuestión es importante en la cuenta porque uno ve ahí claramente por ejemplo los países asiáticos como reciben de alguna manera esto es huella hídrica agua de otro lugar en los productos que ellos no están percibiendo y de vuelta a los científicos uno dice bueno ¿qué hacen los científicos? lo que puede hacer es que está preocupado es decir y está preocupado es decir ahora ¿qué otras cosas podemos hacer? si no nos apona disculpe la palabra pero la realidad es que la cuestión está en que los alertas están si la humanidad sabe para dónde está yendo por lo menos está recibiendo cada vez más información en ese sentido si de vuelta es una alerta desde hace muy poco tiempo si uno puede suscribir a esa demanda mucho de esa discusión algunas cosas no necesariamente tenemos que estar de acuerdo ¿si? uno puede leer el documento y no tenemos que estar de acuerdo al 100% mucho menos pero si es una alerta importante en este andar nivel no estamos yendo adecuadamente ¿cómo se arregla todo este lío? un poco es un lío importante mañana vamos a tener una charla sobre complejidad y el tema sistémico de lo que está pasando con Gilberto también pero la principal cuestión el principal problema tiene que ver con el sistema de producción y consumo es decir si la gente no cambia no se forma no se transforma no busca una transición más ecológica si se quiere o socioecológica en su forma de vivir es muy difícil y de vuelta estamos hablando de no hablamos de sistemas políticos ¿si? que están reaccionando muy fuertemente sobre esto por eso obliga a un cambio importante de mirada ¿si? una mirada que por ejemplo hace a reflejar hasta desde el arte ¿no? esta es una muestra que este artista chino exiliado que está haciendo en Buenos Aires y esto representa digamos a los miles de bicicletas que en China se están dejando de lado ¿si? en función del automóvil es muy llamativo que un artista tome conciencia sobre esto porque lo que estamos hablando no son de unos cientos de bicicletas como en la muestra que está en en la boca sino que estamos hablando de unos cuantos millones de bicicletas que se transforma o que transforma una pauta hacia otra cosa que es millones de autos y simplemente cuando empezamos a mirar la cantidad la millonada de materiales de base que se necesitan en eso aunque te muestres eficiente como la primera parte de la presentación le estaba mostrando sobre el desacople lo que se cumple es lo que nosotros llamamos la paradoja de Yevons es decir te hacés más eficiente y no consumís menos sino que consumís más te hacés más eficiente y no tenés una bicicleta tenés dos autos entonces de alguna manera esa búsqueda de eficiencia por un lado impacta muy fuerte por el otro entonces ahí está la principal crítica que se debe hacer que se debe hacer con firmeza con fuerza y con mucha documentación sobre esta propuesta del desacople es decir la crítica más importante es ¿y qué pasa? porque nunca se va a reducir el consumo sino que ese consumo va a ser cada vez mayor la respuesta puede ser bueno pero muchas personas que no acceden a muchas cosas hoy van a acceder podemos discutir el tema de los derechos pero hay que ver también si es un derecho que una persona acceda a un celular y lo cambie cada dos meses o si una persona acceda a un aire acondicionado o dos en lugar de tener una muy buena ventana y un muy buen espacio de vida para vivir es decir hay muchas cosas en las cuales la sociedad debe reflexionar para poder cambiar y tener muy muy en cuenta la perspectiva de la paradoca de Yevons es muy claro ¿sí? lo que de alguna manera Kenneth Bowling afirmaba a ver si aquel que quiera el crecimiento y definir la economía que es un poco lo que plantea la curva del desacople hoy la que plantea la economía verde hoy ¿sí? tiene dos opciones o está loco o es economista nunca vi tanto de responsable hablando desde la academia ¿sí? sobre tema económico metiendo a los pueblos en macanas enormes y a los dos o tres años lo volvió a ver a los tipos sin ningún tipo de preocupación diciendo todo lo contrario imaginemos un cirujano hablando de la misma manera y obrando de la misma manera o a un ingeniero no tengo nada contra el economista pero un poquito más de seriedad no vendría mal ¿sí? no vendría mal bueno vos dices antes uno se puede atajar eso también y un poco llegando ya a la perspectiva de la bioeconomía es decir esto es Nicolás de alguna manera es muy claro lo que dice es decir que no existe tal cosa como es una comida gratis cualquier transformación de recurso en producto tiene un costo y ese costo es importante considerarlo y tenerlo muy en cuenta y para la economía los números siempre cierran para la ecología los números nunca cierran nunca cierran los números que queden muy muy en claro nunca cierran los números por una cuestión elemental muy fuerte ¿sí? que tiene que ver con la perspectiva de los límites físicos y como se para uno en el análisis del sistema económico esa mirada la planteó Nicolás de F. Correa hace mucho tiempo discutió los principios de la termodinámica los incorporó a la economía analizó el economía y dijo esto así no funciona es imposible que funcione aplicó y miró la ley de la entropía y por otro lado también agregó otras cosas es decir uno no puede reciclar al 100% de los productos cosas que hoy en día le están vendiendo entonces es imposible reciclar eso por una cuestión física no quiero decir por una cuestión técnica que siempre va a haber un remanente residual algo muy costoso de transformar ahí están los libros la ley de la entropía y el proceso económico es decir los materiales están como para poder analizarlos un poquitito más en profundidad la perspectiva que Regen planteó también en el sentido de decir ah bueno vamos a tener una cuarta ley de la termodinámica que nos llamaron la ley de Regen y de alguna manera lo que termina de hablar es decir guarda porque hay límites físicos y energéticos pero especialmente físicos que no podemos superar y es importante un poco rescatar esta perspectiva que Regen nos estaba planteando allí es decir por un lado tenemos esto es decir tenemos energía y materiales materiales información hay sobre lo que de alguna manera hay que cambiar hoy la economía ecológica como tal ha hecho ese aporte importante estamos yendo a un proceso muy veloz de cambio metabólico a escala global si uno mira el mapa del mundo ve claramente hacia donde más creció esa demanda de materiales y recursos y estamos enfrentando un problema importante en el cual la agricultura de vuelta voy a dejar muy claro esto la agricultura de vuelta para satisfacer estas demandas que no son solo de comida sino de biomateriales de biocomutibles demanda recursos de base y impacta luego ¿qué es lo que está pasando? tenemos problemas importantes cambio de uso del suelo tenemos problemas importantes con el nitrógeno con el fósforo como se va a ver mañana también tenemos problemas muy importantes con la biodiversidad y con la pérdida de la biodiversidad y esto no es un tema menor la pérdida de la biodiversidad apunta muy fuertemente a qué cosa y si yo pierdo biodiversidad tengo menos capacidad para controlar otras cuestiones y hoy en día estamos enfrentando eso es decir por un lado la ciencia ofrece resolver algunos problemas ¿si? y por el otro lado aparecen superbacterias resistentes y la cruza entre una y otra nos está mostrando que cada vez tenemos más problemas en términos de salud y superbacterias o virus como el ébola ¿si? que no tienen digamos ningún tipo de control o por ejemplo también el efecto de los viroides muchos recordarán el tema de la vaca loca y es una respuesta directa al sistema alimentario y a la forma en que se fue formando ese sistema alimentario y que hoy en día no tienen en la ciencia convencional una alternativa de contralor algunos estarán preocupados nosotros no tanto sobre lo que pasa con los polinizadores porque tenemos un 40% de polinizadores en crisis si los polinizadores no laburan no tenemos polinización si no tenemos polinización no tenemos frutos si no tenemos frutos no tenemos comida y esto es un día de lo que se está avisando hoy de vuelta a los científicos lo están diciendo es decir no vaya a ser que después como pasa con el cambio climático es decir alguien diga pero no lo dijeron si lo dijeron la alerta es un llamado mundial en la cual la Argentina por ejemplo es responsable también y también por esta vía veamos que las empresas las multinacionales están ofreciendo cursos para enseñar a los productores a cómo recuperar en sus pequeños en algunos pequeños lugares polinizadores por ejemplo si saben que esto está entonces yo creo que hay que tener muy muy en cuenta esa perspectiva a la cual por supuesto se suman los escenarios de cambio climático hoy hubo gente que alertó mucho antes sobre todo el modelo agropecuario que se cernía antes o prácticamente a la par de la llegada de la revolución verde lo pagaron muy costoso es decir la perspectiva y la mirada de Raquel Carson fue muy costosa para su propia vida la mirada que se tiene hoy en día en los movimientos internacionales y de combinar procesos importantes los cuales no solamente está la cuestión de la producción de alimentos sino la calidad de esos alimentos y la recuperación hasta las cuestiones de género como se plantean hoy en día en la India que son tremendamente importantes especialmente en la mujer rural entonces todo ese tipo de cosas que a veces subyace detrás de un sistema de producción es tremendamente importante hoy Bandana lleva es simplemente el ejemplo de los miles de ejemplos de mujeres que están trabajando en el campo hoy el camino alternativo de alguna manera y el caso como Miguel lo destaca en la época de crisis no es el sistema de la agricultura industrial el que da solución a los problemas de los alimentos sino la producción de base local en la cual las relaciones entre la bioeconomía de George Ferregui y la economía social y solidaria apuntan a un camino importante de resolver tenemos que entender claramente entonces que el problema es sistémico que hay límites del crecimiento económico que la falta de claridad en cuanto a los drivers es algo muy muy importante hoy en las decisiones de política pública nacional e internacional que esto esto nos está haciendo perder un tiempo valiosísimo valiosísimo en la discusión que hay una enorme confusión conceptual que a esta discusión también hay que darle o rescatar el verdadero marco teórico de lo que estaba pasando y no solamente quedarse en el debate del cuestionamiento que es clave incorporar la necesidad de la educación ambiental para la vida para una perspectiva totalmente distinta a la que se tiene hoy en día entender y transmitir claramente que educación ambiental muchos se van a enojar pero cuando a veces yo digo esto parece que fuera anti ecologista pero en realidad cuando alguien me dice bueno pero hay que reciclar papelito yo digo yo para esas cosas que la ecología la ganó otros porque la realidad es mucho más seria la cuestión entonces si es para reciclar papelito si es para hacerme más eficiente o mostrar una tontera a uno de mis muchachos que la ecología la ganó otros yo no hago ecología entonces me parece que ahí nos tengo que poner serio y poner a mostrar que en realidad hay un problema muy muy serio que el problema es sistémico en la sociedad y que hay varios caminos como para resolver esto así que bueno muchas gracias esta era la primera partidita de la charlita y luego también vamos a seguir con la siguiente charla con la charla